hola muy buenos días bienvenidos a mi canal al mar se yo mira estoy con mi hijo maxi que está ahí sentado y le quiero mandar un saludo a todo el mundo y lo que le voy a enseñar a mi hijo como a muchos es a barrer porque viste a veces viste los hijos no no hacen nada con mucha onda mira este es un escoba le vamos a enseñar a mi hijo se ríe ponete bien la gorra mi amor bien la como quieras bueno este es un escobillón mira ves es una escoba un palo y tiene pelos abajo un escobillón no sé cómo dice en cada país porque youtube sale todo el mundo bueno vamos a poner el celular acá ve está grabando bueno le vamos el tema barrer mira vení maxi vení vení párate para que no te calcen ni por qué agarras miren cómo se hace para que la prenda barrer una mano vení una mano va miren chicos para el mundo una mano de acá acá pone callate la boca por favor porque no hace una mierda una mano va come de tiene casa no hace nada y mirá una mano acá y la otra acá y este es el movimiento pero no en el aire mira bueno a ver vamos agarre la derecha arriba y la otra bueno la izquierda acá ahí mi amor y la otra y qué lindo dale ahora ahora ahí pero vení vení youtube mundo mira muy bien no 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 es una bandera la que te para pero mirá para 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 que este es el otro vení esto se agarra así una a vos sos urdo la que te para ahí y se hace así mirá cortó el vídeo a ver barra para que seguimos filmar el boludo a ver ahora tenés que correr a la silla le explico hoy le enseñé a lavar el calzoncillo a los boludos ahí corrala no en escucharme se corre la silla de allá la verdad muy bien no tan fuerte el movimiento más corto de un metro nene ahí barra y ahora poné la silla de vuelta por responé se acortó el vídeo por es mi hijo ahí está con dios te dio la hermosa mano ahí ahora pone la otra silla y querido mucho laburo pero ponela adentro ponela bien adentro ahí estamos ya te acortamos el vídeo ahora voy ahora muy bien ahora el muy ahora mi vida movimiento sexy movimiento sexy así sexy bueno ahora agarra la pala ahora agarra la pala y junta a ver como con una agarra la pala y con la otra junta bien firme la pala querida bueno gracias ya perdieron a barrer gracias es una ayuda amigos chau gracias bueno haga lo barrer bien a ver esta es la vitalidad esta es la vitalidad ahora tirada tirada el tachito de punta a ver de punta a ver qué feliz que esto de punta a ver gracias chau gracias chau